...de la senadora Verónica Delgarillo. Gracias, presidenta. A nombre de mis compañeras y compañeros del Movimiento Ciudadano, dejar muy en claro que entendemos que esta legislación es muy perfectible, pero necesitábamos a nuestro país avanzar en términos sustanciales para la economía circular y el manejo de plásticos. Y también somos muy conscientes de que no podemos contravenir la legislación local. Los pasos que se den tienen que ser hacia adelante y por el bienestar de las mexicanas, de los mexicanos y del medio ambiente. Por eso nosotras y nosotros entendemos la urgente necesidad de tener este acuerdo y de presentar esta nueva iniciativa que modifica el transitorio, que garantiza que no vamos a contravenir la legislación local. Hemos acordado que el mejor mecanismo sea este y lo avalamos profundamente. Por eso quiero decirles que a nombre de mi fracción suscribimos este acuerdo y nos ofrecemos también para su redacción y que quede en los mejores términos. Pero también confiamos en Morena y confiamos en el senador Raúl Bolaños para que sí se cumpla. Hoy votamos de buena fe a favor de que salieran adelante estas reservas, porque estamos convencidas y convencidos que la próxima semana las voluntades políticas van a cumplir lo que acordamos aquí en el pleno. Entonces, decirles que vamos a estar con la disposición de construir y que damos este voto de confianza a la mayoría de Morena, a su coordinador y por supuesto al presidente de la comisión para que se presente la iniciativa. Es cuanto. Gracias, senadora Delgadillo.